bienvenidos youtube gente es una vez más minecraft snapshots en español en el día de hoy vamos a estar viendo el snapshot que acaba de salir 14 w 0 4d y un poquito de las otras que habían sacado anteriormente pero que todavía no he hecho el review bueno vamos a comenzar en el día de hoy como ven aquí tengo algunas cosas listas primero quiero comenzar con esto que está acá están agregando la función de los botones que los pueden poner donde ustedes quieran como ven aquí tiene mucho volumen estos datos le vamos a bajar dónde está va a poner a 20 con la madre como hablan ok el botón ese que está aquí como ven lo pueden poner ya en cualquier modo y sirve eso lo van a estar haciendo para la próxima colección 1.8 también hay un montón de botones pueden seguir aquí en el suelo los pueden poner donde ustedes quieran y van a funcionar de todos modos que pueden hacer los botones de madera o los de piedra en la mano del loco de tobacos que como ven aquí tengo muchos pero no han crecido ya ven los aldeanos ya están cambiando un poco pero cada uno ya tiene su propio trabajo dependiendo de el color de camisa o bufanda o suéter que ellos tengan como ven aquí este es el weapon smith es el que va a hacer todo lo que es espadas y todo lo que necesita uno la hacha y todo eso cada uno de ellos tiene su propia función su propio trabajo que va a estar haciendo están nosotros aquí tiene un montón de adultos que pasaron con los adultos pero aquí están jugando con los niños a ver si este es el library en el que trabajan en la librería que tienes tú eres el que va a estar pescando el pescador también con los medios que te va a estar haciendo herramientas tú que tienes aquí este va a ser el forma del granjero que eso cada uno tiene su propia función y ya no va a ser todo lo mismo pero es que tengo estas cosas aquí ahora otra cosa que van a estar agregando o a los que son granjeros o farmers como les dicen estos datos van a estar a colectando y poniendo todo lo que es aquí en las granjas por ejemplo le voy a enseñar para que vean cómo van a funcionar van a agarrar y lo van a plantar van a agarrar y van a plantar y supuestamente entre ellos van a estar dividiendo el pan bueno los que son farmers van a estar dividiendo el pan y cuando sea cosa de comida ellos lo van a dar en en lo que es cuando estén haciendo el comercio con ellos que eso es una buena función se ven chistosos van a estar agregando esto para el 1.8 quítate chamaco qué buena función esa me gusta ya no van a estar ahí abandonados no va a ser solo con el puro trigo también con las zanahorias y las papas no he tratado con con cualquier otro cosa de vegetal como la sandía o la calabaza pero yo creo que funcionaría no sé pero también se van a hacer con los adultos también ahora otra de las cosas que van a estar cambiando aquí va a ser con lo que es el encantamiento o encantamiento mento miento o no miento no sé si ustedes quieren mentir ahí es cosa de ustedes pero yo no miento ok como ven aquí le agregaron un cuadrito nuevo que y esto va a ser para el cuadro del lápiz azul ahora ya va a tener un propósito el lápiz azul y no sólo va a ser algo que no que no vayan a obtener pero ya tiene su propósito vamos a poner las para aquí como ven tengo tantas tantos puntos de experiencia pero no puedo agarrar nada porque necesito poner aquí el lápiz azul pongo uno se va a abrir este y puedo agarrar este de cuatro pero yo quiero agarrar el de tres no es necesario poner tres pedazos de lápiz azul cuando lo agarren se quitan y ya tengo mi espada de diamante y su excesivamente con todo lo que está ahí así va a ser todo para lo que es el futuro de encantar cualquier cosa que ustedes quieran que va a ser algo bueno como ven aquí y el lápiz azul ya va a estar saliendo en venas más grandes que ya se van a poder agarrar y obtener más fácilmente también no va a ser tan imposible pero hoy vamos a ver así que también estamos a poner en esta que dio filo 4 durabilidad 3 aspecto ardiente 2 ahora otra de las cosas que van a estar cambiando es el cómo se llama el reparar y nombrar aquí con el anvil con el hijo de la madre ya se me lo conocen en español pero vamos a poder cambiar el nombre a esto y sólo va a ser va a costar sólo uno comparadamente como antes dependiendo cuánto uno escribía creo que era como hasta 5 o algo así a poner espada más sí 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 para espada más chile ahora tiene esta tenía filo 4 está que tienen 2 respecto al diente la habilidad 3 respecto al diente 2 no se pueden poner así más ahora las pasas y no va a costar tanto si va a costar pero no va a costar tanto en cada tiene daño que tiene 12 y la podemos agarrar como sea y todo se puede reparar y nombrar un poquito más fácilmente y no vas no va a estar gastando mucho muchos puntos de experiencia eso eso es algo que va a estar bueno ahora otra cosa que tengo por aquí que estas ondas aquí estos árboles secos y sucos ya se pueden quemar es que las puertas ya se pueden poner en grupos de 64 abajo en la descripción le voy a poner todo lo demás que van a estar agregando para 1.8 va a ser el link para el wiki de minecraft ahí es donde pueden ver todo en extra detalle lo que van a estar poniendo porque es mucho y no lo puedo cubrir todo aquí porque hay algunas cosas que ni le entiendo que ni las uso y para que les voy a estar mintiendo que aquí está otro uso del botón también para que vean que se puede poner arriba porque se recuerdan antes sólo se puede poner en los lados y por último tenemos esto lo que le llaman el iron frame que ahora ya se pueden poner cosas aquí pueden controlar el comparador como se dice en español no sé el comparador de redstone vamos a ponerle así ahora se puede dar de vuelta ocho veces y a éste se le puede dar así y puede funcionar correctamente para mandar la señal de redstone alrededor de todo donde ustedes quieran esto va a ser bueno para los que les gustan hacer puzzle maps o mapas así de rompecabezas que les gusta romperse toda la chola en la mesa va a estar bueno para eso para los que les gusta hacer diferentes tipos de mapas bueno la dejamos por hoy fue un vídeo rapidito espero que les haya gustado y estén hoy estoy donde apareció este dato bueno espero que les haya gustado por favor no se les olvide un like suscríbanse a mi canal si no lo han hecho todavía y ahí les voy a poner de último todos los vídeos empleados que ya tengo listos y quieran ver a su tiempo y de último le quiero mandar un saludo a joshua gaspar que tengo un compañero en el facebook también tiene su propio canal de youtube por nombre de joshua white y james joshua y griegate bien saludos para ti y me frente ya bueno y con esto la dejamos a todos good bye ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video